La verdad es que entre tanto sufrimiento y dolor que está padeciendo nuestro pueblo, lo que estamos votando hoy seguramente va a pasar, creo yo, desapercibido. Y aquellos que estén escuchando y que se enteren justamente de que estamos tratando la ley de neumáticos fuera de uso, tal vez se pregunten por qué estamos tratando este tema en agenda de hoy, en este contexto. A algunos les parecerá poco, a otros, como les decía, como fuera de agenda. Y muchos, porque es la pregunta que todos nos hacemos cuando ponemos temas a tratar en sesión en nuestras comisiones, es decir, bueno, esta realidad, ¿qué nos impone? ¿A qué nos obliga? A tener 50% de argentinos en la pobreza y tener 8 de cada 10 argentinos que todavía no completaron la vacunación. Y decir, bueno, en esto, ¿qué están haciendo los senadores? ¿Están trabajando además en esto? ¿Por qué? Y quiero contarles por qué. ¿Por qué estamos tratando con esta ley de evitar que toneladas y toneladas de neumáticos sean abandonadas en el ambiente? Déjenme decirles que si no hubiese sido porque escuché la ciencia y aprendí y logré entender cuál es el efecto que produce esta problemática, fundamentalmente en la salud pública, además de en el ambiente, tal vez pensaría, bueno, no es un tema para la agenda, no, sí lo es. Entonces, sí lo es y tenemos que escuchar más a la ciencia y entender el efecto enorme que produce y el alcance enorme de las consecuencias que produce este tema. Y aún justamente pensando aún más en los más vulnerables y en los más pobres, claramente, como todas las cosas de nuestra agenda, a quienes más afecta es a los más vulnerables, a los más pobres. Entonces, ¿por qué estamos tratando este tema hoy? Estamos tratando este tema hoy porque en Argentina se generan 130.000 toneladas de neumáticos fuera de uso que terminan en el ambiente, porque el 80% de esos neumáticos no se recuperan. Esto produce daños en la salud pública, en el ambiente, en la economía. Algunos recordarán, hicimos una conversación el año pasado, al principio de la pandemia, e invitamos expertos del CONICET, porque estábamos todos preocupados y queríamos entender con mayor profundidad el tema de las enfermedades zoonóticas, en este caso del coronavirus. Y uno de esos expertos del CONICET vino y dijo, no se olviden o no dejen de ocuparse de otras enfermedades zoonóticas, como son el dengue y el chukungunya. Y mostró evidencia de que justamente los neumáticos fuera de uso son el nido de los mosquitos que producen estas infecciones, infecciones que afectan a cientos de argentinos, que enferman a cientos de argentinos todos los años, que además producen víctimas fatales. Buscando las estadísticas y los números que lleva el Ministerio de Salud, en el 2020 se registraron 26 víctimas fatales, más de 102.000 casos con sospecha de dengue, unos 60.000 confirmados. El dengue afecta y afectó el año pasado a 18 provincias, a 554 localidades, especialmente, señora Presidenta, usted lo debe saber muy bien, en el NOA, en el Centro y en el NEA. El Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de Salud concluye que el año 2020 se registró, en ese año, el año pasado, trágico año para todo, la verdad, se registró la epidemia de dengue más importante desde la reemergencia de la enfermedad en nuestro país en 1988. Así que se trata de un tema de salud pública. Se trata también de que los neumáticos fuera de uso, acumulados como basura, en el enorme volumen, por ahí uno que recorre mucho los municipios es un enorme problema para los intendentes, por además el costo, el volumen, que significa trasladarlos y demás. También son como una bomba de tiempo por los incendios que se pueden causar por los neumáticos, que esto además es aún más grave, porque cuando se quema un neumático lo que hacemos es liberar metales pesados al aire, a la atmósfera, contamina en el aire, estamos hablando de arsénico, de zinc, de cromo, de otros tantos, de gases tóxicos. Por lo tanto, también estamos tratando esto porque se trata de evitar que eso suceda. Además, claramente, cuando nosotros hablamos de contaminación del aire, en un momento en donde una enfermedad respiratoria como el COVID ha puesto en jaque a la humanidad, todo lo que contribuye justamente a que seamos más vulnerables frente a esas enfermedades respiratorias tiene que ser también tema de agenda y de política pública. Además, por supuesto, que los incendios, cuando se producen, contaminan el suelo y el agua y eso también afecta a la salud de nuestra población. Entonces, ¿por qué nos estamos ocupando hoy de la ley de neumáticos fuera de uso? Porque estamos abordando un tema de salud pública y estamos abordando una problemática ambiental que, como el año pasado, no nos cansamos de repetir y no vamos a cansar de repetir a aquellos que llevamos en la agenda de sostenibilidad, dijimos la salud de los seres humanos y la salud de la naturaleza es una sola. Por otro lado, estamos hablando acá de REP, de Responsabilidad Extendida del Productor, que se concreta en este proyecto, en este proyecto que trabajamos con el senador Luenzo muy bien y que yo acompañé su iniciativa. Concreta en este proyecto el concepto de darle al productor, al que pone el producto en el mercado o aquel que lo importa, a que se haga cargo de la gestión cuando ese producto llega a la etapa post-consumo, por eso es los neumáticos fuera de uso. Pero trasciende esto, no es solamente quién se encarga de la gestión económica de los neumáticos. Y lo trasciende como fue en el 2016 cuando sancionamos la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases Vacíos de Fitosanitarios, con la misma idea, no es solamente quién se hace cargo, este productor o este importador, sino también que el proyecto avanza en cómo prevenir, en cómo minimizar el impacto negativo de los neumáticos en el ambiente, de cómo mejorar todo su proceso de producción, de encontrar diseños más adecuados, de la incorporación de tecnología. Y además incorpora otro gran tema que tenemos en nuestra agenda, que es que contribuye a la economía circular. Está pensando en todas las actividades de todo el ciclo de vida del neumático, de su producción, de su uso, de su reutilización, de su reciclaje, de su valorización, porque también hay una parte que tiene que ver con coprocesamiento, ahora les voy a contar qué es lo que ya existe, de tratamiento y de su disposición final. Entonces, ¿por qué estamos tratando esta ley? Porque además estamos abordando una problemática ambiental, convirtiéndola en una oportunidad económica, que genere empleo contribuyendo a una economía circular. Esas son las razones por las cuales hoy vamos a votar esta norma y la vamos a mandar a diputados para que la sanción y la conviertan en ley. La verdad que hay algunos países, decía recién la senadora propinante, que ya tienen leyes nacionales que tienen estas regulaciones, otros que no son leyes nacionales, sino que son decisiones de los poderes ejecutivos, que empezaron a ver en los neumáticos no un sinónimo solo de enfermedad y de contaminación, sino de trabajo y de desarrollo. Que es la misma visión que tenemos que tener acerca de toda la basura que se genera. La basura es un recurso que se puede transformar, que se puede reutilizar, que se puede reciclar y convertir en un recurso o en un insumo para la producción de otros recursos, contribuyendo a esta economía circular que da lugar a la generación de empleo verde. Esta visión que la mayoría de nosotros tenemos acerca de la sostenibilidad, que es el desarrollo sostenible con inclusión social. Chile, Colombia, Uruguay son algunos de ellos. Y de hecho hemos recorrido y he recorrido a lo largo de este tiempo varias iniciativas de empresas que a pesar de que todavía no tenemos una política integral respecto de esto que impulse esta economía circular respecto de los neumáticos, ya hay empresas, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, que trituran el caucho y generan rellenos de canchas de pasto sintético, de fútbol, bases para canchas de hockey, pisos de atletismo, baldosas de caucho, plazas infantiles. También empresas que con tecnologías adecuadas, que nosotros hicimos mención en el proyecto y el senador fue muy generoso también al aceptar observaciones y aportes de las organizaciones de la sociedad civil, como la FARM, respecto de incorporar planes de gestión y monitoreo justamente para que esas tecnologías que transforman los neumáticos fuera de uso en energía sean las adecuadas y sean justamente cuidando el ambiente. O sea, que también ya hay empresas que transforman los NFU en energía, por ejemplo, en el proceso de fabricación de cemento. También he recorrido algunos emprendimientos muy interesantes que con el caucho hacen mobiliario urbano. Y ahí tenés municipios que ya se enganchan con todo esto, ¿por qué? Porque también quieren promover la economía circular, porque también quieren promover el empleo verde. Y entonces empiezan a darle prioridad en sus compras públicas a este mobiliario urbano en vez del hecho, digamos, con materia virgen. Así que también es como vamos cambiando de a poco entre el sector público y el sector privado impulsando esto. Y he tenido la suerte también de conocer emprendedores muy jóvenes y microemprendedores, les diré, pero que da gusto verlos porque ya tienen como el click diferente. Vienen con una impronta y un ADN que les es fácil a ellos entender todo esto que estamos hablando y cada ley que nosotros avanzamos en este sentido. Que, por ejemplo, con el caucho hacen accesorios. Carteras, mochilas, a través del ecodiseño. Y se las ingenian. Y ellos mismos son hasta inventores de máquinas para lavar el caucho. La verdad que uno ve en la juventud, mucha iniciativa en ese sentido. Entonces, sancionar esta ley es ir consolidando una política de Estado que fuimos de a poco haciendo algunas iniciativas dentro de las estrategias nacionales de manejo sustentable de residuos especiales de generación universal durante nuestro gobierno. Programas que hemos hecho desde ACUMAR, un organismo que yo tuve el honor de presidir justamente para reciclar neumáticos en los municipios de la Cuenca Matanza-Riachuelo. Para finalizar, señora Presidenta, lo que quiero decir es que necesitamos avanzar en otras leyes también de economía circular que incluso están en la agenda de nuestra comisión. Empezar a ver oportunidad en la basura. Empezar a convertir la basura en un recurso. Y una cosa muy importante que repito una y mil veces en estas normativas y en esta agenda sostenible, que es que cuando construimos, cuando construyamos y cuando construimos soluciones para enfrentar la crisis climática y ecológica, de la cual ya no hay ninguna duda, la ciencia del mundo lo ha dicho de manera contundente, esas soluciones que construimos para enfrentar esa crisis climática y ecológica tienen que ser las mismas soluciones que construimos para enfrentar nuestra crisis social y económica. Es la única manera de lograr un desarrollo sostenible. Así que invito a todos los senadores a que sigamos trabajando en estas leyes. Hay leyes pendientes como la ley de residuos de aparatos electrónicos, la ley de redes de pesca fuera de uso, la ley de envases con inclusión social. Deudas pendientes que la urgencia climática y la urgencia económica, frente a ellas, no podemos esperar más. Gracias. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Luenzo. Gracias, señora presidenta.